¿Qué tal? Bueno, en algún momento pensamos que iba a pasar y pasó. Una vez más, el equipo rojo se olvida algo fundamental para una preparación y llega el día en el que el equipo verde no les resuelve el problema. Esto en algún momento iba a suceder, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar con el equipo verde de sus razones, que ya no las podemos imaginar, porque de hecho ni siquiera usaron todo, el zapallo que tenían, simplemente eligieron no prestarlo. Pero me gustaría hablar con ustedes, porque hay cosas fundamentales en las preparaciones que ya no se pueden olvidar más. ¿Cómo van a resolver eso? No, ya el momento de entrar va a ser agarrar todo, sirva o no sirva, para no olvidarnos y anotarnos qué es lo que no nos tenemos que olvidar. Como ellos olvidaron el comino y se los dimos recién. Esto es un recurso. Entonces, esto lo hemos visto en alguna oportunidad. De cocineros que ingresan y agarran todo lo que se les cruza por adelante y después ven de eso que sacaron qué es lo que necesitan. Fue el comino y dijimos, bueno, un trueque, quizás la última vez como trueque, pero no, le dimos el comino y no quisieron dar el zapallo, pero no pasa nada. Pero son las cosas que hacen los detalles, ya vamos a escuchar a los señores jurados y los puntajes en un plato evidentemente muy bien realizado, como el locro, sin el zapallo, y no termina de ser un locro, es una lástima. Y un equipo verde que eligió no prestar el zapallo. ¿Estuvieron todos de acuerdo en eso en el día de hoy? Sí. A mí me costó. Sí. Pero hay un motivo. ¿Ibamos a prestar una especia o una cosa acorde a lo que nos costaron, pero no un producto principal, como una carne, un zapallo? Eso ya no lo hacemos más. O sea, lo que pasa es que la semana pasada les prestamos el bife, cuando el plato principal era bife. Sí. Les prestamos la harina, eran javiolones. Les prestamos la sartén, era omelette. Entonces, y no modificó el puntaje por decir, son buenitos, les ponemos un puntito más al verde. Y perdimos un compañero. Y perdimos un compañero. Por buenitos, nunca los señores jurados les van a subir un puntaje. Por eso, pero ahora por malito, sí nos bajan. Puede que resten porque hay algo que no está en una consigna o algo. No, no les van a bajar el puntaje a ustedes. Los señores jurados no castigan eso por no prestar. Pero te han dicho a vos eso. No, ellos juzgan lo que prueban. No, pero ha dicho eso. Perdón, ¿quién dijo? No. ¿Quién dijo que los señores jurados les bajan los puntajes por no prestar o regalar algo? No, 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 no. Roberto dijo, voy a bajarles un punto por no prestar el zapallo. Roberto, vas a bajar al frente y vas a explicar lo que está diciendo. No, no, igual me dijo Roberto y ya me enamoré así. Me arrepentí. No, no, en realidad se lo dije medio en serio. No sé quién vino con... Sí. Porque me parecía una actitud que en la cocina no corresponde. Es un juego, es una competencia. Cada uno se maneja en la cocina. El puntaje por lo que yo recibí acá en mi plato. Exactamente. Porque más allá de que ustedes, nosotros podamos pensar si son más buenos o no tan buenos, son más o menos generosos, la realidad que parte de las estrategias y de las reglas es que ustedes pueden agarrar algo para ustedes y no necesariamente dárselo al equipo rojo. Perfecto. Después, bueno, el día de mañana cuando a ustedes les falte algo importante y el equipo rojo no lo preste, ahí pondrán en la balanza a ver las decisiones que fueron tomando. Esto ya lo hablamos, las consecuencias de las decisiones que se toman. ¿De acuerdo? Pero no infiere eso en el puntaje. Vamos a comenzar con los que... Están bravos. Creo que en la primera temporada de todas las temporadas, en la segunda semana, arrancan así ya sin prestar algo. ¡Gracias!